Se espera que el martes y miércoles de la semana próxima se lleve a cabo un llamado a huelga convocada por el bloque de comunidades rurales de esta ciudad de San Francisco de Macorís, al cual el sector Ugamba se ha unido. El presidente de la Junta de Vecinos, Hipólito Almonte, dice esperar el accionar de los funcionarios locales. Fíjate, la comunidad está firme en lo que es el llamado a huelga para los días 16 y 17, por lo que esperamos que las autoridades no permitan que esto llegue a, o sea, que no llegue a iniciar ese llamado porque entendemos que ellos deben venir con una respuesta positiva hacia esta comunidad, una comunidad que tiene más de un año ya esperando que se inicie la construcción del puente que comunica Abogamos con las Niñas de Cáceres. Más sin embargo, entendemos que las autoridades han sido un poquito tercas al no venir a iniciar los trabajos de ese puente, pero además a venir a hacer contacto con las personas que viven alrededor del mismo para que sean reubicados, como tienen que ser reubicados, en otro espacio que no sea en el lugar donde están en este preciso momento. Recordamos que la principal solicitud del sector Udamba es la construcción de un puente vehicular, el cual fue prometido por el presidente Danilo Medina hace más de un año atrás. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.